Boombox. ¡Oh, eso! Esto es Titulares Deportivos. Bienvenidos. Hola, soy Octavio Saso y esto es Titulares Deportivos en la noche de este martes 6 de febrero. Atención que se jugaron dos partidos del torneo Apertura del Fútbol en Colombia. A continuación, Camila Castiblanco nos trae los detalles de lo sucedido en Manizales y en Bogotá. Octavio se terminó de jugar este martes la cuarta fecha del fútbol colombiano. A primera hora, Once Caldas en Manizales empató 0-0 con la equidad. Y en el Campín en Bogotá, Santa Fe perdió con Bucaramanga. Los Leopardos obtuvieron la victoria en la capital del país después de 22 años gracias al gol de Daniel Mosquera en el minuto 48. Así las cosas, el Junior sigue liderando la liga con 10 puntos. Segundo, Tolima con 9 puntos. Tercero, Nacional con 7, al igual que Fortaleza, Bucaramanga y Águilas. Mientras que en la séptima y octava casilla están América y Santa Fe con 6 puntos. Y rápidamente el fútbol colombiano seguirá su agenda porque mañana miércoles el Envigado enfrentará Alianza Petrolera por la quinta fecha y Millonarios, atención con ese partido, a las 8 de la noche recibe a la América de Cali de Farías. Y en Argentina hubo fútbol, defensa y justicia ganó como visitante 3-2 frente a Sarmiento de Junín y Atlético Tucumán igualó 0-0 frente a Argentinos Juniors. Mientras tanto, se jugó el primer duelo de la fase previa de la Copa Libertadores de América. En Venezuela, Academia Puerto Cabello le ganó 3 goles por 2 a Defensor Sporting del Uruguay. También arrancó la Conca Champions, victoria por goleada 4-1 de Monterrey como visitante frente a Comunicaciones de Guatemala. Mientras tanto, en las semifinales de la Copa del Rey, en Son Moïs, en la isla de Mallorca, Mallorca y Real Sociedad empataron 0-0 en el juego de ida. También hubo duelos de la FA Cup, el Coventry City le ganó 4-1 al Sheffield. Mientras tanto, el Leeds United eliminó al Plymouth y el Southampton le ganó 3-0 al Watford. En los cuartos de final de la Copa Alemana, el Bayern Leverkusen le dio vuelta a la historia, le ganó 3 a Dola Stuttgart y se mete entre los cuatro mejores del torneo. Así que sigue con buen camino el equipo de Xavi Alonso. Mientras tanto, en la Copa de Francia, el Rennes goleó 6-1 al Sochó. Y hablamos también de las semifinales de la Copa Asiática de Naciones. Atención que Jordania derrotó dos goles por cero a Corea del Sur y se metió en la gran final del torneo por primera vez en su historia. Cambiamos de deporte y hablamos ahora del baloncesto de la NBA. Indiana derrotó 132 a 129 a Houston. Dallas de visita le ganó 119 a 107 a Brooklyn. Miami ganó en casa 121 a 95 frente a Orlando. Y los Knicks volvieron a la victoria 123 a 113 sobre el equipo de Memphis. Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros, arroba boomboxco, arroba octazazo. Y con gusto te leeremos. Nos reencontramos mañana en una nueva edición de Titulares Deportivos. Sigan conectados con Boombox.